Es una linda casa. ¿Qué sucede? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. La casa... ¿Y si nos vamos a otro lugar? De acuerdo, como quieras. Podemos ir a bailar si quieres. Pero es que yo no sé bailar nada. Puede ser que hoy aprendas. Está bien, entonces iré. Solo voy a cambiarme de ropa y listo. Vamos. Está bien. Vamos. ¿Mete? ¿Por qué fue? Nadie había hecho algo tan bello para mí en la vida. Estoy... muy conmovida. Mira, te lo agradezco tanto, Mete. Eres un gran hombre, sí lo eres. En realidad, mi hermana fue la que... Mete, esto es muy hermoso, lo digo en verdad. Muchas gracias. De nada. Tal vez hay una razón por la que te encontré. ¿Coincidencia? No. Destino. Cuando entramos, vimos que la mesa estaba puesta y Gisem pensó que yo había preparado una sorpresa para ella. Pero no fue así. Después, solo comenzamos a besarnos. Luego, escuchamos un ruido y fuimos a ver qué era, pero no vimos nada. Después la llevé a su casa. Pero no sé, me parece que sí había alguien dentro de mi casa. Fue muy extraño que la mesa estuviera ahí y que no supimos qué hizo el ruido. No. Veamos. Veamos. Parece que... Aún está tibio. El sospechoso no puede estar muy lejos. Mira, mira, mira. El pan está rebanado de izquierda a derecha. Creo que el culpable es zurdo. Ay, Yaz, deja de actuar así. No te estés burlando. Yo creo que no deberías preocuparte por esto. Lo siento, pero esto es muy importante para mí. Está bien, pero si tú sospechas que Burcu lo hizo, ¿por qué no le preguntas? Es que ella no es la única de quien sospecho. Ah. ¿Seima? Ajá. Mejor deberías preguntarle a Burcu. Le enviaré un mensaje, ¿bien? ¿Qué pensaría, Yaz, si te viera vestida así para ir a trabajar con Derín? Esto no es para él, amiga. Es mi primer día de trabajo. No puedo verme mal. No quiero dar una mala impresión, ¿sabes? Entonces, ¿le dijiste que sí lo harás? A pesar de todo lo que hizo, le envió un mensaje. ¿Ven a verme? ¿Tenemos que hablar? ¿Quién es? Es Mete. ¿Qué hiciste? ¿Por qué te envié ese mensaje, Burcu? No lo sé. Supongo que tendré que ir para averiguarlo. Me tengo que ir. Tengo curiosidad por saberlo. Está bien, Burcu. Burcu, déseame suerte. Buena suerte, amiga. Ya, Burcu. Pero no así. Tienes que decirlo adecuadamente. Es importante. Buena suerte. ¿Está mejor? Mejor. Espero que todo salga bien. Así será. Iba a decirte que no entrarás en pánico, amiga, pero no lo haré. Es demasiado tarde para decirme eso. Llámame cuando termines. Quiero que me cuentes todo. Noche de chicas. Creo que ambas lo necesitamos. Buena idea. Claro, está bien. Nos vemos. Nos vemos. ¿Respondió? Sí, viene en camino. ¿Y qué significa? Que ella vendrá aquí para hablar conmigo. Espero que no tarde mucho en llegar. Ah, bien. Tengo que irme. Iré a la oficina. Espera, ya no me dijiste qué ha pasado con Uiku. Ay, no lo sé, amigo. No hay nada que decir, pero sabes una cosa, recordé algo. Haz el bien sin esperar. Y en serio, eso fue lo que hice para ella. Le conseguí el empleo de sus sueños, pero ella decidió trabajar con el tal Derín. Eso era de esperarse. No puedes culparla. Eso es algo normal. Sí, lo sé. Ella es libre de hacer lo que quiera. Creo que debe de tomar sus propias decisiones. También deberías hacerlo y no pierdas más tiempo en tonterías. Olvida a las mujeres. Son muy complicadas. En serio lo son. Solo se aprovechan. Y te dejan destrozado el corazón. No descansaré hasta que descubre quién es la persona que hizo esta cena. Pero tienes mucha razón, amigo, porque ellas a veces se aprovechan. Mi nueva filosofía. No esperes más. Y continúa. Sí, eso es lo que haré. Ahora vete. Nos veremos en la oficina más tarde. Anda. Entonces, ¿hoy tengo que trabajar? Alguien tiene que trabajar el día de hoy. ¿Ah, en serio? ¿Y quién cerró el último negocio? Oh, pero jamás lo hubieras podido hacer solo. Yo te ayudé. ¿Ah, en serio? ¿Sabes? Considero que deberíamos ir a tomar un trago. Será una buena noche de hombres. Es una buena idea. Nos ayudará a distraernos. Sí, está bien. ¿Me llamas, eh? Claro, está bien. Vete a trabajar. No llegues tarde. Te llaman un rato. Eso espero. ¿Vas llamando a Seyma? ¿Puedes escucharnos, Seyma? Seyma. No puedo escucharte ahora. Me golpeó un meteorito. Si no sales de ahí, yo voy a golpearte. Sí, creo que deberías hacerlo y terminar con mi sufrimiento. Hazlo ya. Sal de esa cama ahora. ¿Para qué? La señora Onem quiere verte, niña. Ay, Seyma, por favor. Solo envíale saludos. ¡Ah, eres muy graciosa! Tienes que levantarte, arréglate y vístete ya. Ese idiota de Mete te perdió para siempre. No lo necesitas. Eres muy hermosa, así que salte de aquí ya y demuestra quién eres. Llegaré tarde. Tengo que irme. Mujer, ¿tienes dinero? ¿Qué harás por la tarde? Mira, dejaré un poco de dinero. Te lo prestaré y espero que algún día me lo pagues, ¿eh? Te quiero, cabeza de zanahoria. Anímate, esto pronto va a pasar. Fierta tener un poco de dinero. Llegaré. Llegaré. ¡Suscríbete al canal!